Voy a mostrar cuánto cobré este último mes que trabajé en la pizzería acá en Madrid Trabajando 45 horas semanales Así que nada, ahora voy a mostrar el sobre y voy a mostrar y voy a decir la cantidad exacta de cuánto Bueno, acá está lo que gané, acá está el sobre Gané 2.450 euros trabajado un mes Así que nada, más o menos unos 13.50 la hora que estaban pagando Trabajé 45 horas semanales Hago este video más que nada para que noten la diferencia de plata que se hace acá en Madrid Que serían 2.450 euros en un mes Y en Argentina sería 1.225.000 pesos Así que nada, si tenés pensado viajar a Europa, emigrar o lo que sea Hacelo, va a ser la mejor decisión Lamentablemente para nuestro país, pero es la mejor decisión Muy sorprendente lo que contó este joven Que dijo que trabaja 45 horas semanales Y durante todo el mes logró facturar 2.400 euros Dijo lo siguiente Noten la diferencia de la plata que se hace trabajando en Madrid Por eso les recomiendo migrar De verdad que hay gente que está buscando cómo salir adelante Desarrollarse, emprender, evolucionar y crecer Y bueno, estamos tan desiguales en este mundo Con dos patrones, los que tienen el poder y no Los que tienen el real y no Que ser migrante es una opción para los pobres Cojan datos